Antes que nada, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Erick Franco, coordinador de entrenamiento aquí en Oriflame México. Y pues nada, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Jueves Digital. Ahorita la estoy haciendo en miércoles porque el día de mañana tenemos algunos otros eventos, pero normalmente estas sesiones son en jueves. Recuerden que todas estas sesiones quedan grabadas y se suben en My Happy Place, que si no se han unido es muy importante que lo hagan porque pues ahí subimos este contenido todo el tiempo para poderlas ayudar con sus negocios. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Les voy a empezar a compartir pantalla y les recuerdo que normalmente estas sesiones a mí me gusta trabajarlas pues una parte de teoría y la otra parte pues nos enfocamos ya directamente en temas más prácticos. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido de lo que vimos la sesión pasada, pero también este para aquellas personas que pues es la primera vez que nos visitan aquí en estas sesiones digitales. Vamos a comenzar rápidamente recordándoles que la recomendación de productos es la clave. No hay más. Oriflame siempre se va a basar en la recomendación de productos. Tenemos la recomendación presencial. A mí me encanta siempre hablar de estas tres actividades que son usa los productos y crea la historia de tu producto, comparte la historia de tu producto y empieza a ganar. E invita a otras personas a formar parte de tu comunidad de belleza. Estas actividades las hacemos todos todo el tiempo. No conozco a un socio o a alguien que pertenezca a la comunidad Oriflame que no haga estas tres actividades. Puede que las hagamos y no sepamos exactamente qué es lo que estamos haciendo, pero para eso le vamos a poner nombre. Recuerden que usar los productos es desde el primer día, ya que desde que nos unimos podemos empezar a disfrutar de los beneficios de los productos y de esta forma crear una historia de producto, una recomendación personal y entonces comenzar a vender. Ya que tenemos nuestra historia de producto, entonces compartimos esta historia y es cuando podemos empezar a generar interacción con otras personas que se pueden convertir en ventas. Y al final tenemos la parte de invitar. Anteriormente, invitar a las personas implicaba que se volvieran socios, es decir, pagas tu membresía y entonces te conviertes en socio y empiezas a disfrutar de los beneficios. Hoy no. El día de hoy, ¿por qué decimos invitar a tu comunidad de belleza? Bueno, porque hoy te puedes integrar a la comunidad Oriflame como member o como socio. Entonces, por eso es que el conjunto de members y de socios es nuestra comunidad de belleza. Podemos invitarlos a disfrutar de los beneficios, a conocer Oriflame como empresa e incluso pues invitarlos directamente a hacer un negocio. Entonces, estas tres actividades las hacemos todo el tiempo, ¿vale? Son actividades que si se vuelven hábitos se pueden incrementar las ganancias, pero siempre hay que tomar en cuenta estas tres. Muy bien. Siguiente punto. Vamos a hablar de recomendación digital. Hace ocho días tocamos este tema, pero nuevamente vamos a hacer un repaso muy, muy rápido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia la recomendación digital? Bueno, la realidad es que la recomendación digital es muy parecida a la recomendación presencial. Voy a usar los productos, voy a recomendar los productos y voy a invitar a la gente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando tú estás en persona, tú hablas con las personas, tienes una interacción. No hay una venta que puedas hacer si no hablaste con esa persona antes. No es llegar con una persona, quedarte callado y entonces ya en automático la persona de milagro va a saber que yo vendo Oriflame y que me puede comprar a mí. Eso no ocurre así. Siempre hay una conversación de por medio. ¿Qué es lo que va a cambiar con la recomendación digital? De la misma forma, vamos a tener una interacción con las personas, pero la diferencia es que podemos hacerlo a gran escala, sin un límite de distancia y el proceso es el mismo, siempre teniendo una conversación. Entonces, para aquellas personas que dicen, no, es que yo no soy digital, es que no es cierto, tú ya naciste en otra generación, ya naciste con la computadora en la mano, no, no es cierto. Lo que pasa es que, pues, mi forma de interactuar con las personas ha sido mayormente digital. Pero el proceso es el mismo. Tú haces una publicación que si lo transformamos a la recomendación presencial, pues bueno, es a lo mismo que llegar con alguien y decirle hola, yo hago una publicación, empiezo una conversación y después supongamos que alguien te pone un comentario o te escribe una respuesta, te contesta un mensaje, es lo mismo a ya estar en una conversación con una persona. ¿Me explico? De esta forma es que empezamos a tener interacción con las personas. Y finalmente, pues, si damos un seguimiento correcto, y esto aplica en ambos casos, presencial y digitalmente, pues, si hacemos un buen seguimiento, si despertamos el interés en las personas, podemos concretar esa venta. Como les comentaba, lo único que cambia, pues, quizás es el medio, puede ser WhatsApp, puede ser TikTok, puede ser alguna de todas las redes sociales, sin ningún problema. Solamente hay que aprender a utilizar estas herramientas. Justo, ¿no? Vas a crecer tu comunidad de belleza en redes sociales. Es algo de lo que les comentaba ahorita. Seleccionen sus redes sociales. No todas son para todo el mundo. Tenemos redes sociales para hacer amigos, para hacer compras, para ver un poquito más, algo más artístico, para enseñarnos, este, o para aprender. Hay redes sociales hasta de trabajo. Entonces, yo les recomiendo que si ya manejan una red social, por favor, continúen con esa red social. Pero, un mega tip que yo les doy es que, si quieren, este, explorar una nueva red social, háganlo. Háganlo 10 minutos al día. No tienen que ser un experto. Muchos, y vuelvo al ejemplo de TikTok, muchos dicen como, es que ahí está la gente, es que ahí es más llamativo, es que ahí alcanzas, este, a llegar a más personas. Sí, es correcto, es correcto, pero todo tiene una forma de hacerse. No es lo mismo publicar una foto en WhatsApp que publicarla en Facebook, que publicarla en TikTok. Cada red social se maneja por distintas reglas. Entonces, yo les recomiendo que si ahorita manejan WhatsApp, se queden en WhatsApp y si no tienes Facebook, agarra 10 minutos Facebook al día. Si no tienes Instagram, agarra Instagram 10 minutos al día. No querramos ser expertos, ¿vale? Porque todo este mundo, este, pues es de ir de poquito en poquito. No querramos comer, no querramos comernos todo de un solo golpe. Y, pues, principalmente esto es mucha práctica, demasiada práctica. Después, crear contenido. ¿Cómo creo contenido? ¿Qué es lo más importante en redes sociales? Bueno, puedes hacer imágenes, mensajes, publicaciones, videos, lo que tú quieras, pero siempre hablando de lo que tú haces. Habla de los productos que has usado y que te han funcionado. Habla de tu negocio Oriflame y los beneficios que te ha permitido este, tener este negocio. Por ejemplo, tener más tiempo, un ingreso extra, convivir más con tu familia, este, pagar, no sé, algunas cosas que no, antes no podías quizás pagar, no te podías dar el lujo. Todo eso funciona porque es crear contenido. Hablas de lo que te interesa y es lo mismo que hacemos en una persona. Hola, ¿cómo estás? Ay, oye, ¿qué crees? Empecé un negocio en Oriflame. Oye, ¿qué crees? Probé las taxantina. Oye, este, ¿te acuerdas que yo tenía manchitas en la piel? Ya no las tengo. Es exactamente lo que hay que hacer en redes sociales. La creación de contenido es lo que nos va a ayudar a poder llamar la atención de las personas. Mucho ojo, y esto es algo que les voy a repetir siempre, y de hecho hasta traigo aquí mi catálogo. Si tú llegas a una publicación o en WhatsApp o en cualquier red social de mensajería, llegas y pones el código de tu tienda o pones el código de un producto, nadie nos va a hacer caso. Nadie, nadie, nadie nos va a hacer caso porque, pues así como están las cosas hoy en día, no sabes si es un virus, no sabes si te van a hackear. Da incluso miedo darle clic a un link que no conocemos de dónde viene. Entonces mi recomendación siempre es dar un contexto de qué es el link. Si mi publicación habla de un producto, hablemos en el texto que es para ir a comprar ese producto. Por ejemplo, yo consumo Smart Shake, publico una foto de Smart Shake, lo publico con el precio, y entonces yo ahí le pongo de adquiere tu Smart Shake, ya mismo aquí, en mi link de tienda digital. Porque si solamente dejamos el link, tal cual es agarrar tu catálogo, y dejarlo sobre la mesa. Y ya, nadie nos va a hacer caso porque no estamos diciendo de, ah mira, aquí puedes ver los productos, aquí puedes conocer los beneficios, entonces es exactamente lo mismo. Es esta conversión de hacerlo presencial a hacerlo digital. ¿Vale? Habla de lo que conoces y cuenta tu experiencia. Por favor, aquí es muy importante que hablemos desde la autenticidad. No necesitas tener un gran teléfono, no necesitas tener la mejor computadora, no necesitas la gran producción, el gran fondo. No, lo único que necesitas es tener algo con que grabar, no importa, lo importante es que tú hables desde tu experiencia. Yo utilicé este producto y me benefició, me benefició en esto, y empezar a hablar y recomendar sobre los productos, pero siempre, 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 desde cómo nos ha ido a nosotros. Obviamente, si te funciona a ti y lo cuentas con emoción, vas a antojar a la gente para que puedan comprarte o incluso unirse a Oriflame. Recomienda contando historias, no hay nada que genere más confianza que hablar de lo que te interesa. Siempre, 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 siempre vamos a traer a personas que tengan los mismos intereses que nosotros. Entonces, si a mí me interesa cuidarme la piel, voy a traer a personas que quieran cuidarse la piel también. Entonces, es muy importante hablar con toda sinceridad, con mucha confianza, y de esa forma vamos a traer a más gente que le interesa. Ahora, ¿por qué registrar personas como members? Esto ya lo habíamos tocado, lo voy a hacer un poquito más rápido. ¿Por qué registrar personas como members? Porque hay muchas personas que quieren comprar y muy pocas que quieren empezar un negocio. Nosotros somos de las personas emprendedoras que quieren empezar un negocio y es por eso que ahora la integración de members es porque hay más personas que quieren comprar. ¿Y qué van a tener los members? Van a tener el 20% de descuento de bienvenida, el 20% de cashback en todas sus compras, un envío gratis en compras de 1,500 pesos o más. Van a poder acceder al programa de bienvenida y van a tener un 10% de bono por compartir. Esto siempre, siempre se los voy a repetir porque es de lo más importante. Yo no conozco una empresa más que Oriflame que ofrezca todos estos beneficios por hacerte member. Entonces, son beneficios que son increíbles. ¿Y a quién vamos a ser members? Bueno, si tú en tu casa tienes a tus vecinos como clientes, es decir, tus clientes te compran a ti porque pues ya saben que tú vendes Oriflame, está perfecto. A ellos no hay necesidad de convertirlos en members porque pues nos dan una ganancia. Es decir, yo recibo mi pedido en mi casa y al ser mis vecinos, pues los tengo cerca. Son personas que veo todos los días o que puedo tener una conversación con ellos muchísimo más fácil. Entonces, a ellos es más fácil venderles de forma directa, hacer esta venta directa. Pero si son, supongamos, yo estoy aquí en Ciudad de México y tengo familia en Chiapas, en Oaxaca, que quieren consumir los productos, ah, bueno, a ellos les podemos decir regístrate como member y disfruta de los beneficios, además de que los productos te van a llegar directamente a tu casa. ¿Vale? Entonces, esto funciona para personas que están un poquito más lejos. Incluso dentro de tu misma ciudad, no sé si tú vives en el norte y una persona que vive en el sur está interesada, bueno, la forma sería regístrate como member porque muchas veces para nosotros, aunque es la misma ciudad, se complica llegar de extremo a extremo para hacer la entrega de estos productos. ¿Vale? Incluso yo algo que les puedo compartir como tip es que muchas veces un argumento de un cliente para no comprarnos es que está muy caro. Ok, no te preocupes, si se te hace caro, regístrate como member y vas a tener beneficios exclusivos, vas a tener descuentos y vas a tener envío gratis. Entonces, de esa forma podemos empezar a registrar members. Ok, invita y registra members gratis. Y aquí es donde vamos ya a empezar, vamos a empezar la parte práctica. Les voy a compartir pantalla nuevamente y esto también va a ser muchísimo más rápido porque vamos a entrar directamente a la Oriflame App para ver el código QR que es lo principal de esta sesión. Entonces, ahí por favor me pueden indicar si pueden ver mi pantalla. Sí. Muchísimas gracias. Ok, aquí este es mi usuario, aquí yo voy a entrar, ya inicié sesión con mi número de socio y mi contraseña y aquí enseguida voy a tener mi tienda digital y patrocinio internacional. Aquí dice conoce más. Le voy a dar click ahí y en automático me va a abrir esta nueva página donde está más detallado. Aquí ya no voy a entrar tanto en detalle, en el chat les voy a dejar la sesión pasada que tuvimos donde ahí exploramos pues todo el detalle. Aquí lo importante que hay que saber es que aquí donde dice enlace y código de invitación es donde podemos nosotros editar nuestro código dando click en este lápiz y nos dice nos dice que ingresemos nuestro código. Puede ser es personalizado y puedes ingresar lo que tú quieras. Recuerda que no va a haber dos códigos iguales, todos son únicos, es decir, si tú creas un código por ejemplo yo ahorita que tengo Franco 98 no puede haber dos Franco 98 en Oriflame México porque es un código único. Recomendación que yo les hago que sea corto, que sean minúsculas y que tenga un identificador único. Por ejemplo, en este caso yo elegí Franco porque es mi apellido y 98 porque digamos de esa forma lo hago un poquito más único. Todos los códigos van a tener MX como identificador de que somos socios de México y aquí vamos a tener dos links. Uno para registrar nuevos socios, es decir, si una persona está directamente interesada en vender los productos se puede registrar directamente como socio y si no, si está más interesado en solo comprar los productos podemos compartir este link para que se conviertan en members, ¿vale? va a cambiar el link de acuerdo a lo que elijamos. Si se dan cuenta aquí en esta barra cambia. Si yo cambio mi código aquí a 95 van a cambiar los links nuevamente aquí, ¿vale? Entonces muy importante también traten de tener un solo código porque si yo ayer compartí un código hoy lo cambié el código que compartí ayer ya no va a funcionar, no va a haber forma de que la persona se pueda registrar con este, con el código anterior. Siempre tiene que estar, siempre te debemos compartir el código actualizado, por eso les comparto que sea uno solo. El código se comparte desde, a partir del MX o sin el MX. Se comparte todo el código MX-Franco95. ¿Qué tip les puedo dar yo cuando hacen la venta presencial? Siempre pónganlo en su catálogo. Yo aquí no sé si lo pueden ver. Yo aquí ya le puse Regístrate con mi código porque muchas veces ocurre que dejamos el catálogo con las personas que tenemos cerca, entonces pues de esta forma también pueden saber que se pueden registrar y obtener todos los beneficios de los que ya hablamos. Obviamente hay que contarles de qué beneficios se tratan. Ok. Esto es desde la parte de la página. Esto es el código y les repito en el chat ya tienen el link para ver la sesión anterior donde vemos todo esto. Ok. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí. Súper. Ok. Ahí estoy en la Oriflame Map. Nuevamente inicié sesión con mi usuario y contraseña, con mi número de socio y contraseña y podemos ver aquí ya la aplicación completa. Recuerden que de este lado donde está la casita es donde vamos a encontrar todas las ofertas de la campaña vigente. Catálogo 15, novedades, ofertas, super ofertas, tu rutina Welosophy y todas las novedades que hay acerca de este catálogo. En la barra de búsqueda aquí vamos a poder buscar los productos por nombre o por código. En este caso si yo busco algún producto en específico aquí me va a aparecer. Si hacemos clic en esta bolsita recuerden que este logo es una bolsita porque luego me decían que es un candado es una bolsita que nos va a cargar los productos a nuestro carrito de compras. Después aquí en el botón de en medio este es nuestro carrito de compras. Después aquí donde está el corazón vamos a tener nuestros productos favoritos o que ya marcamos como favoritos. Yo en este caso tengo marcado esta fragancia de agave y mis productos de Welosophy de cada campaña. Y aquí en donde está el logo de la persona vamos a poder ver todas las opciones que tenemos. Entonces tenemos desde mi perfil tenemos pedidos mi tienda digital pedidos VIP registro nuevo member centro de ayuda déjanos tu comentario AppSuite que es donde podemos ver todas las aplicaciones que hay y ajustes. Entonces vamos a entrar aquí directamente al tema del código QR. Vamos a hacer clic aquí en mi tienda digital pueden ver que aquí es igual a la página de internet a nuestra oficina digital y pues aquí mismo caso si damos clic en el lapicito podemos cambiar el código ¿vale? y nos van a aparecer las mismas dos opciones compartir el link para registrar un nuevo socio compartir el link para registrar a nuevos members y aquí nos va a dar la opción de comparte tu enlace cuando tú le das comparte enlace compartir enlace nos va a dar las diferentes opciones para compartir en redes sociales después el mismo caso aquí con el de comparte con tus conocidos para que se conviertan en members y es la misma opción nos va a dar la opción de comparte tu enlace ¿vale? y después tenemos la opción de generar código este es el famoso código QR y aquí nos va a dar estas opciones podemos ponerle color podemos cambiarle un poco el diseño con la opción de escaneame y entonces aquí nos va a dar la opción de descargar el código QR este código QR les voy a poner un caso como bastante real que a mí me pasó en estos últimos días cuando yo iba a la preparatoria la forma de intercambiar tu contacto era oye pásame tu Facebook después en la universidad era oye pásame tu Whatsapp y después ahorita que tengo la oportunidad de estudiar una segunda carrera ya ni siquiera es un pásamelo no literalmente sacan un código QR desde su teléfono y dicen ah escanea el código y en automático el teléfono lo va a registrar ya en contactos esta es una forma este igual como si fuera el catálogo ten mira aquí está para que lo puedas ver solo que en lugar del catálogo tú vas a mostrar tu código QR y le vas a decir mira escanealo y vas a poder entrar a mi tienda digital es una forma de tenerlo siempre al alcance de tu mano con la Oriflame Map vale entonces para eso funciona el código QR que otros casos puede tener al ser una imagen tú puedes en algunos casos por si también gustan hacerlo pueden hacer tarjetas este diciéndoles que son socios de Oriflame y en el reverso poner el código QR para que vayan a su tienda digital y se registren es decir el código QR es una extensión de nuestros links es una extensión de nosotros que nos puede ayudar para colocarlo en distintos medios ¿qué más podemos hacer? podemos ponerlo en nuestras historias porque hay opciones de superponer imágenes en ciertas historias o en videos o en mismas imágenes y en ese código QR tú lo puedes poner en el video o en la foto escanea mi código de tienda digital e ingresa el código o directamente haz una compra en mi tienda digital y disfruta de los beneficios para esto funciona el código QR y la forma de entrar es como ya les indicaba es aquí en el icono de la personita y dando clic en mi tienda digital ¿vale? Erick solo se puede sacar el código QR a través de la aplicación es lo que estoy entendiendo de la página no de la página no únicamente el código QR va a estar disponible en la aplicación en su teléfono muy amable buenos días el código código QR en automático nos lo proporciona Oriflán a cada a cada persona sí es correcto tú al descargar la aplicación y al iniciar sesión ya puedes tener acceso a tu código QR es un código QR personalizado no va a haber dos iguales son únicos e irrepetibles ¿vale? de esa forma tú puedes asegurar que las personas que escanean ese código van a registrarse digamos en tu red en tu comunidad de belleza les voy a volver a compartir pantalla porque ahora vamos a entrar en otro tema que estoy seguro que las personas que no entraron se van a dar de topes porque ustedes van a tener esta exclusiva ok ahí ya está iniciando sesión este usuario es otro usuario de pruebas que tengo que en este caso es nuevo porque es de un member entonces vamos otra vez aquí ya tengo por ejemplo yo mis productos que voy a comprar que en este caso son dos wellness pack tenemos una fragancia y entonces aquí ya me dice que mi total a pagar son 1700 ya con mis beneficios de member con mi 20% de descuento mi 20% de cashback y obviamente pues me envío gratis incluso aquí dice envío gratis a member ¿vale? de esta forma van a ver los members cómo es todo el pago de sus beneficios bueno todo el acceso a sus beneficios 20% de descuento en cada producto en el envío gratis y bueno pues posteriormente vamos a ver el programa de bienvenida aquí ya dice promociones programa de bienvenida le voy a dar aquí en eliminar porque pues yo ya lo había seleccionado pero es lo que les decía aquí ya agregamos los productos y aquí abajito nos dice más beneficios tu compra te da acceso al programa de bienvenida eligen el siguiente paso de tu compra en ofertas para ti un producto con valor mayor a 100 pesos y hasta 400 pesos y llévatelo solo por 99.90 tienes acceso a elegir un premio entonces aquí ya me va a dar acceso entonces si yo le doy ahí me va a dar acceso a una nueva página donde les como les comentaba dice programa de bienvenida cero de un producto seleccionados felicitaciones has calificado al primer nivel del programa de bienvenida elige tus productos aquí aquí le vamos a dar en buscar producto y te va a pedir el código entonces nosotros con nuestro catálogo o en el caso de un member va a tener que elegir un producto que cueste hasta 400 pesos y nos lo va a agregar por 99.90 ah bueno aquí ya me agregó el multiprotector solar estaba en 390 es decir me queda 10 pesos de límite y aquí ya me aparece que puedo llevármelo por 99.90 voy a hacer clic en la palomita o en el producto en sí y añadir esta oferta a mi carrito y listo aquí dice editar o eliminar del carrito entonces vamos a regresar a nuestro carrito y aquí ya vamos a ver que tengo mis productos los regalos y aparte aquí en promociones programa de bienvenida y ya se agregó el producto que escogimos que en este caso les repito costaba 390 y por ser programa de bienvenida me lo va a dejar en 99.90 después vamos a tener un resumen del pedido y vamos a ver cuánto es lo que voy a pagar vale de esa forma podemos canjear el programa de bienvenida muy importante recuerden que tienen que ser consecutivos es decir si yo hago si yo canjeo mi programa de bienvenida 1 puedo canjear el 2 y entonces puedo canjear el 3 y después el 4 pero si de entrada yo no alcancé en mi primera campaña el programa de bienvenida ya pierdo los 4 vale tiene que ser consecutivos tengo que canjearlos todos para poder tener acceso a estos 4 productos si hago el primero y el segundo no lo hago pues entonces ya no puedo hacer tampoco el 3 y el 4 vale ok les voy a volver a compartir pantalla aquí yo ya estoy en esta sesión de member aquí ya dice Sandra prueba 7 porque es un usuario de pruebas dice member mi número de member y entonces voy al carrito otra vez y aquí se pueden dar cuenta que como ya lo tenía iniciado en la sesión de Airframe pues tengo cargados los mismos productos entonces este aquí vamos a poder ver que ya tengo mis dos wellness pack ya tengo cargado mi programa de bienvenida es decir funciona de la misma forma si yo lo elimino aquí puedo ver carrito de compras los productos que seleccioné dice agregados al pedido sin costo que es por ejemplo el envío gratis y aquí nuevamente te dice tienes ofertas de catálogo disponibles para ti programa de bienvenida y ahí es donde vamos a poder este hacerlo vale entonces en este caso cambia un poquito porque aquí no nos da un botón para seleccionarlo directamente que es lo que va a pasar aquí nos dice que tenemos ofertas disponibles si damos en continuar nos va a dar un paso dos que es ofertas para ti y en ese ofertas para ti es donde entonces nos dice programa de bienvenida felicidades has calificado y nos va a mandar varias sugerencias de productos en este caso pues recuerden que yo había seleccionado el protector solar ahí ya lo seleccioné y pues listo has añadido el valor máximo está perfecto ya nos dice que ya está nuestro carrito aquí le vamos a dar continuar Eric una pregunta el programa de bienvenida son ciertos productos que ofrece el programa no es todo el catálogo o si si es todo el catálogo si tú encuentras un producto de cualquiera de cualquier producto del catálogo que cuesta hasta 400 pesos lo puedes canter sin problemas buenísimo muchas gracias los clientes VIP pasan a ser members ya no tienen programa de bienvenida esto es un borrón y cuenta nueva toda persona que haya sido cliente VIP antes de campaña 15 este pasa a ser member y como es un nuevo member disfruta de todos los beneficios tiene programa de bienvenida tiene descuento de bienvenida tiene el cashback tiene envío gratis tiene todos los beneficios ok aquí para el reporte de actividad vamos a la parte de mi negocio y entonces aquí en reportes mi negocio reportes BCM nuevo reporte de actividad nos va a desglosar esta pantalla aquí vamos a poder ver diferentes opciones número de socio nombre del socio número del patrocinador nombre del patrocinador cuál es el objetivo muestra la actividad de la línea descendente del socio para facilitar su gestión aquí va a haber primer nivel o nuevos registrados donde yo le voy a dar ahí en nuevos registrados yo en este caso no tengo a nadie en mi red más que a mí este y aquí nos va a decir tipo de socio y aquí nos va a decir si es member o es socio aquí no a mí no me aparece porque pues soy es mi propia cuenta pero en esta parte donde dice tipo de socio va a ser member o socio si quieren ver con más claridad este tema pueden ver este ay denme un segundito ok si quieren ver con más claridad este tema vamos a regresar aquí a mi negocio y entonces le vamos a dar mi comunidad de belleza y aquí entonces aquí me dicen no tienes contactos pero ustedes que si están reclutando que tienen a todos sus equipos aquí les van a aparecer todas las personas que pertenecen a su comunidad de belleza e incluso aquí les dice a continuación encontrarás información sobre cada member y socio que ha sido invitado por ti para acceder a más detalles simplemente haz clic en cada persona pero en esta sección de mi negocio y después en mi comunidad de belleza ahí van a poder ver a los members que han registrado y a los socios también que han registrado entonces pues muchísimas gracias espero que tengan un gran día un gran cierre de semana 2 y pues bueno estamos a punto de terminar nuestra primera campaña con BCM entonces pues mucho éxito para todas y todos que tengan un bonito día y nos estamos viendo muchísimas gracias cuídense mucho chau chau Gracias.